En el mes de octubre de este año vamos a definir la forma de pago de todas las promociones automáticas. Mientras tanto, desde ahora hasta el mes de octubre, el Consejo de la Defunción Pública y los distintos ministros van a hacer todos los trámites administrativos que correspondan. Los expedientes tienen que avanzar en distintos ministerios, hay que efectuar todo lo que son los reconocimientos, los trámites que lleva cada una de estas promociones. Y en el mes de octubre vamos a definir la forma y el modo de incrementación de las promociones automáticas. También quiero anunciarles que es otro de los puntos, se ha acordado en el marco del Consejo de la Defunción Pública la renovación y la prórroga hasta el 31 de diciembre de todos los contratos del personal contratado de los distintos ministerios para que los trabajadores contratados también tengan la certeza de que hasta el 31 de diciembre, cumpliendo las reglamentaciones laborales, cumpliendo con las exigencias de cada uno de los ministerios, no hay su sobra con los contratos de los trabajadores públicos. El día 1 de agosto van a estar cobrando los docentes que tienen sus apellidos en la letra A a la L. El día jueves 2 de agosto estarán cobrando los docentes que van de la letra M a la Z, más las escuelas públicas y las escuelas de gestión privadas. El viernes 3 de agosto está cobrando salud y la policía por la provincia. El sábado 4 está cobrando toda la ley 1844, toda la ley 1904, más los porteros y más las pensiones de los bomberos voluntarios. Y el martes 7 están cobrando los poderes judiciales, el poder legislativo y los organismos de control.